Escapó de uno de los parques nacionales de Los Ángeles y se fue directo a una zona residencial. Un helicóptero seguía los movimientos del oso desde el aire. Después de recorrer varios jardines privados, logró saltar esa valla. Y en ese terreno, sin edificar, el oso fue inmovilizado con un dardo tranquilizador y trasladado al Los Ángeles National Forest, su lugar de origen. Gracias por ver el video.